Muy buenos días. Hoy quiero que conozcáis un poquito más a uno de nuestros patrocinadores. Ellos son Gasolinera GALP ELEGIDO. Pues vamos para adentro a conocer un poquito GALP. Héctor, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Nos juntamos un poquito? ¿Ya hablamos? Venga, bazo allá. Paso para aquí. Nos encontramos aquí con Héctor. Héctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Nos encontramos aquí en la Gasolinera GALP ELEGIDO. Cuéntanos un poquito, Héctor, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, mira, primero y principal, que sepa la gente que estamos en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, te puedes encontrar, primero y principal, por supuesto, muy buena calidad en los combustibles que tenemos. Por otro lado, tienes todo como tú lo puedes ver, si quieres desayunar, si necesitas algo de tienda, algo fresco, alguna bebida. Y, por supuesto, por sobre todas las cosas, la mejor atención que puedas tener. Muy bien. Bueno, Héctor, ¿y en el tema del combustible, qué nos podemos encontrar? Explícanos un poquito qué diferentes hay. Bueno, mira, en el tema del combustible, lo que te puedo garantizar la calidad es lo mejor. Me interesaría que nos acercáramos a los surtidores para explicarte lo que tenemos, para que sepa la gente de lo que puede venir y pedir servicios aquí en la estación. Ah, bien, pues vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, Moisés, como te estaba explicando, primero y principal, dispones de 6 calles para que la gente pueda entrar y repostar cómodamente. Después te voy a indicar en los surtidores el tipo de combustibles que tenemos, para que la gente tenga conocimiento y sepa que cuando venga a repostar a nuestra gasolinera, se va a encontrar con los 4 tipos de combustibles que trabajamos en este momento. El gasóleo A, que es el gasóleo normal que toda la gente pide. El diésel de toda la vida. Acá tienes GeForce Diesel, que es el especial. Sí. Tienes Simplomo 95, que también es el Simplomo 95 que se pide toda la vida. Aún queda así. Que es la gasolina. Y después tienes la GeForce Gasolina 98, que es en especial también. Cuéntanos un poco, ¿qué es mejor del GeForce Diesel comparado con el diésel? Siempre hay una pequeña diferencia en el precio, en el tema de que tenemos un poco más de aditivo, del cual hace muy bien al consumo, al rendimiento y al mantenimiento de los motores. O sea, que a la larga se nota bastante nuestro... Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno Héctor, cuéntanos qué más podemos tener por ahí. Bueno, otro de los servicios que te puedo decir, de los cuales tiene bastante éxito, el tema de las bombonas. Sí. Que el cliente puede venir. Importante también que se sepa que estamos los 365 días del año abiertos, con el horario que te comuniqué, de 6 a 10 de la noche. Se puede encontrar con butanos, también tenemos leña, tenemos carbón. Sí, perfecto. Y aparte, como te estaba diciendo, también un amplio surtido en tienda que ahora lo veremos. Bueno, pues ya estamos aquí dentro. Cuéntanos. Con respecto a la tienda, para que veas los servicios que nos podemos ofrecer al cliente, tenemos la línea de helados completísima. Sí. Lo que es café frío también, si a la gente también le interesa mucho el consumo. El que necesita algo de hielo también. Sí, los cafés estos están muy buenos. Oye. Tenemos también una línea extensa también en juguetes. Que siempre surge un día, un apuro de un cliente que tiene que hacer algún regalo. Para el coche, alguna necesidad en lubricante, como verás. Sí, para motos también, muy bien. Para motos, para coches, en lo que es ambientadores, aceite, tratamientos para gasolina, tratamientos para diésel, aguas destiladas. Todo lo que nos puede hacer falta en algún momento determinado. Muy bien. Después, como verás, la línea que nosotros le llamamos el cooler, todo lo que es bebida fresca, toda la línea de bebida en cerveza, gaseosa, refresco, agua. Todo bien fresquito. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Y recalcarte también que siempre disponemos de promociones. Ajá. Siempre tenemos en productos, por ejemplo, en este caso acá tenemos con los Red Bull. Sí. ¿Me entiendes? Con el agua. Siempre hay promociones de las que el cliente puede consultar. Sí. Y nuestros desvendedores le darán. A la hora de querer juntarse con los amigos también a ver un partido, pasar un buen rato. Sí. Pueden pasar por la estación también. ¿Cómo no? Tenemos una extensa línea en patatas. Sí. Como verás, siempre para un partido, una reunión con amigos, tomar una cervecita. Sí, esto siempre me gusta. Si tienes. Y más cuando hay sitios cerrados que ya no tenemos sitio para dónde ir, ¿no? A veces que en casa tenemos una necesidad que nos faltó algo para la limpieza. Ah, también tienes esto. También tenemos algo de limpieza. Bien, bien. Bien. Son productos que quizás no sabemos que solemos tener en las gasolineras. Por supuesto. Y también cuando no queremos salir a desayunar y queremos desayunar en casa. Sí. También podemos pasar una amplia línea en bollería. Sí. Bien. Otro de los servicios que podemos ofrecer, como te dije, de las patatas, como te dije, la bollería. Sí. Suele ocurrir que a veces en la noche uno se hace tarde y faltó algo para comer o quede picar en la noche. También tenemos algo de líneas de ultramarinos. Ah, bien. Aceite, vino, sal, para salir del apuro. Sí, azúcar. Como también alguna línea de enfiambres, zumos. Estos son recursos de última hora. Muy bien. Sí, que puede ocurrir también. Perfecto. Y como siempre, a cualquier hora y todos los días, también disponemos de panadería, de sacar el pan calentito y tener pan fresco todos los días, así como también la bollería. Bueno, pues vamos ahora a una de las partes que más me gustan, que es temas de los desayunos. Cuéntame un poquito qué podemos encontrarnos aquí, que ya lo sé yo, pero para quien lo conozca la más que no. Bueno, te explico, Moisés, que es uno de los puntos fuertes nuestros también. Sí. Acá en la estación, el tema es los desayunos. Como ves, la comida que puedes tener para venir con tus amigos, con tus familias, sentarte cómodamente. Sí, es amplio. Sí. Disponente si quieres ver noticias, escuchar música, quieres ver algún partido. Sí, que he visto que hay partido muchas veces. Y el momento que estás aquí, quieres leer algún periódico deportivo. Sí, que esto no suele haberlo últimamente. Muy bien, muy bien. Esto es muy importante. Esto nos encanta, estas cosillas. Una amplia barra. Una amplia barra para que el cliente se sienta cómodo y pueda ser bien atendido. Sí. Y, como te digo, un amplio surtido en lo que es el café que pidas, las tostadas. Estoy viendo para aquí que también te es café para llevar, ¿verdad? Café para llevar también. Ah, eso está bien. Sí, por supuesto. ¿Qué me decías de las tostadas? El tema de tostadas de las que tú quieras consumir con muy buenos precios. Sí. Tanto en café, que siempre tenemos promociones café con tostadas, café con bollería. También siempre solemos tener promociones, por ejemplo, muy activas. En este caso, ahora, un menú de desayuno que viene un café con leche con un don, un euro 85. Que si quieres, aparte, consumir también un zumo de naranja por un euro más, puedes consumir también un zumo de naranja. Muy bien. Esta es la bollería que decía, ¿verdad? Prepararte bocadillos, del bocadillo que también quieras que tengas ganas de consumir en ese momento. Muy bien. Bueno, explíquenos ahora si tenemos descuentos con algún tipo de tarjeta. Sí. Mira, como verás, dada la alta competitividad que hay por tantas gasolineras que hay aquí en el ejido, siempre llevamos también un precio competitivo con los demás. Y aparte, puedes disponer de tarjetas de descuento, tarjetas de punto. Sí. En este caso, tiene las tarjetas de punto que las puedes solicitar acá. Tenemos la tarjeta vuestra, Gal, Gal Fluta. Del cual cada vez que reposta el cliente, se pasa la tarjeta para que tenga sus puntos. Sí. Y disponemos de un amplio catálogo de regalos. Sí. Que dispone el cliente también para canjear sus puntos. Sí, sí. Aparte de esto también disponemos de una tarjeta de descuento en el precio del combustible. Es decir, que por cada repostaje que pueda realizar el cliente en el cual tenga su tarjeta de descuento, tiene de 3 a 4 céntimos más de descuento por litro en el combustible. Muy bien. Y yo, sí, hay otras tarjetas, la ING Direct, esa la sirve también. Bueno, esas tarjetas ya vienen con su descuento ya aplicado. Sí. Pero bueno, sería una adicional, sea una promoción o sea otra, pero que también incluye quien tenga ING Direct. Muy bien. También está Rase, tenemos bastantes clientes de Rase en cual su tarjeta también se puede utilizar aquí para descuento en el combustible. Muy bien. Y que sepas que dentro de un poquito tiempo más adelante, unos días más, vamos a tener una gran sorpresa para todos los clientes de aquí en el EG Direct. Oh, bien, bien, bien. Muy buenas noticias entonces. Tenemos que estar atentos a nuestro canal. Por supuesto que sí. Bueno, para ir terminando ya, nuestro punto de venta, que es para que el cliente se sienta cómodo a la hora que venga a realizar su compra o las solicitudes que necesite, un amplio punto de venta en el cual disponemos de las promociones y también de los productos de chicles, chocolatinas, patatas. Sí. Del primer impulso del cliente, ¿me entienden? Sí. Que el cliente viene y dice, ah, tengo que comer chicles. Y ya, una amplia gama. Y como también, tabaco, toda la línea, el tabaco, Finimores. Muy bien. Para la gente que... Es interesante también que se sepa porque en los horarios que estamos es donde puede venir la gente y comprar lo que necesite de tabaco. Bueno, pues bastante interesante todo lo que nos has explicado. Vamos a ir despidiéndonos, Héctor. Bueno, me parece muy bien. Espero que sirva esta información de mucha ayuda para el cliente que no nos conoce y el que nos conoce también, porque muchas veces uno viene y no sabe que hay muchas más cosas de la que ve, ¿no? Claro. Porque nos pasa todo cuando vamos a algún lugar. Claro. Agradecerte a ti por tu blog con Ana, que el esfuerzo que hacen, las noticias que recibe la gente, la ayuda con la bolsa de trabajo para toda aquella gente que necesita un trabajo o sentirse apoyada a la hora de una iniciativa. Entonces, agradecer, agradecerte por todo esto. Y, bueno, aquí estamos y acá los esperamos. Y, como saben, los 365 días del año, de 6 de la mañana al 10 del año. Muy bien, Héctor. Muchísimas gracias por toda la explicación y todo este tour. Bueno, nos vemos. Bueno. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, despedimos la conexión y os invitamos a que vengáis aquí y conozcáis más la gasolinera Galp Elegido.